Música Bueno señores, así están las cosas, con posterioridad la magistrada Margarita Cristo Cristo, que es su nombre completo, ha dicho que va a apelar al superior jerárquico de Jenny Brenice Reynoso para que represente al Ministerio Público en la próxima audiencia, así que hay mucho afán con este caso. Y en momentos en que usted podría esperar que el Procurador General de la República dijera algo, porque ustedes están viendo la obstrucción que hay en este caso y en temas importantes de la corrupción, como la corrupción pública, que aquí no hay manera de que sea juzgada, como decía la misma fiscal del Distrito Nacional, su siguiente comunicación fue la imagen siguiente, vean ustedes, esta imagen de un cachorrito que dice que se lo regala a Jenny Brenice Reynoso, no entendí, no sé si ustedes lo entendieron, ella lo ha acogido, pero en eso anda el Procurador General de la República. Nos vamos por hoy, mañana nos encontramos, muy agradecidos. Gracias por ver el video.